¿Cómo les va? ¿Cómo se escucha? Pregunta que les hago siempre para saber cómo llega esto Para que ustedes me cuenten y saber que se escucha bien Ahí ya viene Eduardo Vamos a charlar con él Lo vamos a estar invitando Ya en un ratito Ya lo vamos a tener aquí Ahí lo estamos invitando Ahí está Lo invitamos Estamos esperando que Que llegue ¿Eh? Sí, se lo hagan acá, se lo hagan acá ¿Qué quieren que les pregunte? ¿Qué quieren que les pregunte? Cuéntenme que después les vamos a estar preguntando Los romeros se van a quedar Los romeros se van a quedar Quédense tranquilos Quédense tranquilos Quédense tranquilos que los romeros van a seguir Mañana tenemos uno bueno Mañana vamos a hablar con el flaco Passet Así que les voy contando Así que les voy contando Les voy contando para que Ustedes vayan sabiendo Mientras esperamos a Eduardo Bennett Creo que es el único hondureño en San Lorenzo No vi más De los pocos en el En el fútbol argentino Bueno Vamos a tratar Vamos a tratar De la semana que viene Darles Algunos de los campeones de América 2014 Estos se van uniendo Esperamos por Esperamos por Ya viene Ya viene Sara está llorando Como siempre Como siempre Empezamos los vivos El látigo sigue jugando Sigue jugando En Córdoba Sigue jugando En Córdoba Así que Por ahí próximamente Lo hagamos Jimmy quieren Bueno Vamos a hacerlo A Jimmy Todo lo que ustedes me pidan Estamos tratando De buscarlos a todos Feliz día El trabajador para todos Feliz día Mi amigo Maurito Palacios Mientras esperamos por Damián Luna Lo que juega ese pibe al Babi Me tocó enfrentarlo en Babi Tremendo Tremendo Lo mejor que bien En Bristol El jugador Tremendo No sé si A quién van a vender A quién no van a vender Todo eso Hay que esperar Que pase esto Y cómo queda parada El fútbol Después de eso Podemos empezar a discutir Pero no No podemos Descifrar hoy Qué va a pasar Porque El mundo no se sabe Qué es lo que va a pasar En el mundo Así que Es cuestión de Esperar Es cuestión de esperar Yo creo que Hay que estar Tranquilo Vélez está en Honduras En Honduras Es comentarista deportivo Y bueno Ahora vamos a charlar Un ratito con él Estamos esperando Que se una ya Para poder conversar Y para poder Sacarnos las dudas Y ver cómo está hoy Un jugador Que vino Y lo comparaban Con el hermano de Pérez Así le cantaba La hinchada de San Lorenzo Muy buena Ayer la de La de Tula Estuvo La disfruté Espero que ustedes también Abrazo para Para Tucumán Que se une A Nelson Mi amigo Sebaldasoro Gran técnico De heladeras También se une Si estuvo buena La de Tula Estuvo buena La verdad que sí Si la mayoría Han tenido un poquito De repercusión Me gustó mucho La de Mensegués Me gustó mucho La de Tino La de Guilsúa Fue tremenda La de Navarro También estuvo buena La mayoría Estuvieron buenas Porque fueron charlas Para conocer Un poco más allá De lo que sabemos De los futbolistas Mientras Lo esperamos A Eduardo A ver que Que se una Estamos Tratando de Estamos tratando De que venga Y Monetti Depende De como termine todo Yo la verdad No quiero dar Sentencias ahora De cosas que no sabemos Que va a pasar Cuando termine esto Porque hoy yo te puedo decir Monetti se va O Monetti se queda Si te digo que se va Y Agremiado resuelve Que todos los contratos Terminan en junio Se extienden a diciembre Se queda Adolfo está negociando La cláusula ya estaba Van a ser 20 millones de dólares Falta ahora el sueldo Que es lo más difícil Pero insisto También Depende mucho De como De como Está el fútbol Hay que ver Que va a pasar Con el fútbol Puede llegar un 9 Puede no Gattoni ya está todo arreglado Falta que el club Entra en funciones Que haya Lugar administrativo Para firmar Ubita viene bien Viene evolucionando De la mejor manera Saludos a Sanluisa Y a Maxi Y a todos Los que se van uniendo Entonces esperamos Por Eduardo Bennett Que ya tendría que estar Pero bueno Ahí nos dice Que ya viene Así que ya En minutitos Lo vamos Lo vamos a tener Lo vamos a tener Mi vecino Dieguito Lo tengo arriba Si grita Sale en el vivo Le mandamos un beso grande Poblete Y tiene chance Es el que más chance Tiene de irse Por el doble Préstamo Y porque Es más difícil Retenerlo Por la situación Contractual Ya antes Que suceda Esto Gonzalo Puede ser Que se vaya También Pero insisto Todo Cuando vuelva Al fútbol Lo vamos a tener Más Lo vamos a tener Más Más claro Celuti Navarro Yo Sobre todo Navarro Creo que no va a volver Al plantel Hay que ver Que pasa con Celuti La idea es negociarlo Pero Todo depende De lo que pase Con el fútbol No se olviden eso Como pasa con todas Las Las cosas Que hoy estamos viendo Mirá Ahí se une Eduardo Lo vamos a invitar Lo vamos a invitar A que se una Un rato Ahí está Mirá que lindo Que lindo poder Charlar con Con Eduardo Bennett Ahí lo invitamos Ahí Esperando que Que acepte el vivo Ya lo vamos a tener Aquí con todos ustedes Voy haciendo un matecito Mientras Mientras se va conectando Ahí está Qué lindo Saludarlo Qué lindo Verlo Comanda Eduardo Bennett Tantos años Ya que no se lo ve Por Argentina Bueno Buenas tardes O buenas noches Como gusten Ha sido un placer La verdad que Bastante tiempo Pero gracias a Dios Estamos bien Que es lo importante Y Dios nos mantiene Con vida y salud Y eso es clave Aún en este tiempo De dificultad Estamos bien Bueno ¿Qué de la vida De Eduardo Bennett? ¿Qué lo encontramos Haciendo por estos días De ainamiento Que nos afecta A todo el mundo? Bueno Gracias a Dios Estoy trabajando En programas de televisión Que incluye También radio Trabajo con jóvenes Juveniles De 15, 16, 17 años Entrenando En algunas oportunidades He estado con equipo De segunda división Pequeños Bastante activo Tengo un programa En el canal De Todo Deportes El cual el director Es Mauricio Caguas Y con él Pues Tenemos un programa Ahí de la Superliga Argentina Tenemos la posibilidad De compartir Lo que es la Superliga Argentina Y eso Gracias a Dios Me hace estar En el ambiente Futbolístico La cual pues Es mi ambiente Y me siento cómodo ¿Cómo lo ves a San Lorenzo? Eduardo Ahora ya nos metemos A hablar un poquito De tu vida Pero ¿Cómo lo ves a San Lorenzo? Argentinos Argentinos Que hizo una gran campaña El lugar donde estuviste Y San Lorenzo Con un equipo bárbaro Que por ahí Levantó al final Exactamente Un equipo Que levantó al final Ambos equipos Tienen un plantel Muy joven Rico Sí Pero Desgraciadamente No son aquellos jugadores Para darte un ejemplo Ya los Estilos Romagnoli En el aspecto De guardameta De defensivo En la mitad de la cancha O un liderazgo En el ataque Normalmente Estos equipos Tanto argentinos Como San Lorenzo Tienen esa deficiencia Que no tienen Aquellos jugadores Emblemáticos Históricos De la institución Y por ahí Eso hace que Sea distinto Eduardo ¿Ves el fútbol Argentino Tan competitivo Como cuando vos jugabas? No 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 lo veo Tan competitivo Porque A la vista Estén Que Varios de los jugadores Que normalmente Argentina Vendía afuera Se quedaban mucho tiempo Afuera Y eran jugadores De peso Y marcaban Diferencia Hoy Salen jugadores De argentinos Afuera Sí Pero no tienen La No marcan La diferencia Para ponerte Un ejemplo Fácil Así Cortito Marcí Rodríguez Y un Tevez Claro Son grandes Son grandes No había tan grandes Sí Pero me refiero A que no marcaron Diferencia Porque Tevez Cuando salió Aportó Marcí también Cuando fue al Atlético Aportó O sea Fueron jugadores Que se fueron De la Argentina Pero a la vez Siguieron haciendo historia A donde iban Pasó por la Juventus Pasó por el City De Oguaya también O sea que Lo que te quiero dar a entender Es que no haya Son buenos jugadores Aclarando A ver si me hago entender también Son buenos jugadores Pero no son aquellos jugadores Que van a hacer Que vayan 6.000 personas más Al estadio para verlos No hay jugadores Por el cual Se paga la entrada En San Lorenzo Por ejemplo La gente está enloquecida Con los mellizos paraguayos Los hermanos Romero Correcto Pero los Romero Son chicos O sea No son No son aquellos jugadores Que vos digas Ah no Este Este es el líder Ha venido entre daños Este quiero dar Porque este es el del instituto No Son chicos jóvenes Eso es totalmente diferente Ok Por eso te aclaro esto No te digo Que no tienen el talento No te digo Que no tienen la capacidad Pero si No son jugadores Que te van a vender Entradas Y que van a traer Las masas A tirar al estadio A verlos Eduardo Estaba buscando ¿Por qué Balín? ¿De dónde sale el apodo Balín? Yo pensé que había sido En Argentina No Pará No pude resolver el enigma Por eso te lo voy a preguntar Enigma Creo que tiene que ver Con tu hermano Así es Así es Tiene que ver con mi hermano Si ahí dentro de los datos Sabe salir Ahí en la historia Parece que Él tuvo un accidente Le pegaron un disparo Y debido a ese accidente Pues Él tiene una bala Acerca del corazón Y por eso A él le dicen bala Y a mí me dicen Balín Y supuestamente también Porque Mi forma de correr Que soy Rápido Y después también El demonio era el otro El demonio era el otro Pero el demonio El tema es La agresividad La entrega El compromiso Sacrificio Dentro del campo de juego Al estilo Chapugraña Vendeme un poquito de humo Muy bien Eduardo ¿Te acordás El día que te dijeron Te vas a jugar para Argentina? ¿Cómo fue? Sí Fue un día En el cual Me había salido Una propuesta Para ir a jugar a Costa Rica Me habían llamado A las Nueve y media De la mañana Me dijeron Me llamó Un director técnico Un tipo de Costa Rica Y me dijo Mira El equipo Cartagena Este Tiene la posibilidad De contratarte Te interesa venir Y le dije Sí Después A las dos horas Rín Vuelve a suena Mi teléfono Rín Eduardo ¿De qué? Hay una posibilidad De ir a una prueba Retírate Arriba Entonces Le pregunté A mí Porque estaba internado En ese momento Le pregunté Al director Le pregunté A unos profesores Me apoyaron Me dieron buenos consejos Y dije Pues ir a Argentina Le digo Vamos a arrancarnos Y Salió En una fecha Acá estaba La pista Olímpica Ahí Empecé Pero ahí Empecé Con los del equipo Me acuerdo Que era el de Intermedia O casi mayor O la reserva Por ahí Ahí empezamos Y empecé Aplicando el ácido Para poder hacerme sentir Porque Tenía en ese momento 21 años Y los jóvenes También que estaban ahí Tenían que competir Para ver Que ellos eran Superiores a mí Así que era Toda una competencia A esa edad En ese momento Y la cual Pues gracias a Dios Pues las cosas Se dieron bien Sí Y está la gran Anécdota De cuando llegas Y te conoce Veiga De que llegaste Solo Al predio Donde se entrenaba San Lorenzo Sí Sí Al Vicente El Club De Vicente López Estaba concentrado Y el equipo Porque era un partido Amistoso Ahí Contra un equipo De Paraguay Y Estaban concentrados Y ahí me Se dio la posibilidad Pero te voy a decir Que En aquel momento Era una odisea Decir Llegar hasta donde llegué Y si Y si me preguntás Que si me atrevo Te voy a decir Lo voy a pensar Pero cómo fue Bajaste Viste que no había nadie Y dijiste Me subo un taxi Porque no me puedo quedar En el aeropuerto Correcto Porque como jugador De fútbol Donde vas Si hay fútbol La gente sabe Donde queda la serie Donde queda una oficina Es normal Tiene que haber Alguien que sepa Algo siempre De alguna institución Fútbolística Y gracias a Dios Pues se dio por eso Esa posibilidad Y de ahí Creo Que fue un taxi más caro Que he pagado En la historia 100 dólares Me sacó ese día 100 dólares Es 6 A Vicente López No 100 dólares De 6 Al estadio Del nuevo gasómetro Pero estamos A 10, 15 kilómetros Nada más Me timó Por eso te digo 100 dólares Tremendo Después me llevó Me llevó Un directivo No sé Un gerente Que estaba ahí Me escapo ahorita El nombre Pero fue el que me llevó Para allá Si no ¿Ah? Héctor Pepinó Que estaba en esa época Pepinó Pepinó Sí El gerente Pepinó El gordo Y ahí te llegó A entrenar Me llevó Al grupo Pepinó Y le contó La historia Y le dije Aparte Llegué con una maleta Que era más grande Que una casa Qué lindo Qué lindo Aparte Qué chico ¿No? Porque hoy Pensándolo Con 21 años Que a los chicos Les pase eso A los futbolistas Uno a veces No se da cuenta La edad que tienen Sí Pero también Tenés que saber Aprovechar las oportunidades Que te da Y ahí es donde Entra Un versículo Que siempre utilizo José 189 Dice que mira Que te mando Que te esfuerces Y seas valiente Y no temas ni de maje Porque va a estar contigo Y te otra salta Pero dice Esfuerza Entonces Dios Te respalda Pero tienes que haber Un esfuerzo Una valentía De parte de uno A correr esos riesgos Esta práctica religiosa Que tenés Que sos muy Muy devoto Muy religioso Al llegar al plantel Y encontrarte con alguien Parecido como Silas Te ayudó mucho Imagino Pues Uno de los iniciadores Para mí Que me ayudó mucho En el aspecto espiritual Que es también Un aspecto Espiritual Va también Nuestra fe Y va el tema psicológico También a la vez ahí Porque ante Situaciones adversas Te creces Te la crees Y gracias a tu fe También te hace crecer Y confiar más ¿Qué jugador Silas no? O ayer Ayer me subieron Al Whatsapp Un gol de él Con Platense Que la picó Adentro del área Y la puso Al ángulo arriba Y me estaba recordando De eso Pero son todos Lindos momentos Que a uno le queda Para disfrutar Reírse Y decir Gracias a Dios He hecho algo En la vida Y no he pasado Por pasar Además Vos podés contarle A tus hijos Después te vas a contar A tus nietos Yo fui confundido Por el hermano de Pelé Correcto Por supuesto Por supuesto Y vaya confusión ¿Hay algún video Del canto de la hinchada? Hay que buscarlo Sí 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 Por supuesto Por supuesto Pero también El canto de la hinchada Acordate que ya lo ves Ya lo ves El hermano de Pelé Eso también Acordate que indica Un compromiso Para el jugador Porque El Pelé No era película Pelote El Pelé Era Pelé Mil y algo de goles No era Entonces había que hacer Las cosas bien Para poder Hacer honor Al sobrenombre Y te fue muy bien Al principio Y te metiste Dentro de la gente De San Lorenzo Una gente muy particular En el fútbol argentino Correcto Muy particular Lo protigo Lo sigo La Superliga Argentina Y Ahí he alcanzado A observar Cómo es la gente Y si lo sigo viendo Y la exigencia Por eso también Te hablo del tema De los jugadores emblemáticos Porque la gente No tiene paciencia Para un jugador joven Le va a tener paciencia Al jugador emblemático El de más trayectoria A ese Le va a tener la paciencia Entonces Hoy por hoy Argentinos Junior Y San Lorenzo Están con esa Esa falencia En esa posición De jugadores que tengan 25, 26, 27, 28 Que sean parte De la institución Y que sean los que Se van a echar El equipo al hombro Y que la gente Lo respalde Con toda la confianza Hablando de la gente De San Lorenzo Acá se los conoce mucho Y vos lo sabrás Mejor que nadie Por ser El hincha Más ingenioso A la hora De cantar ¿Te sorprendían Las canciones Que cantaban? ¿Vos viniendo De un fútbol Como el hondureño? Sí Porque nunca había Escuchado algo así No es lo mismo Uno no había tenido La posibilidad De ver algo así Habíamos Hasta aquí En nuestro país La gente Apoya Hace la ola Pero nada Que vivir Con los cánticos Por un lado Por otro Justo los primeros meses Que llegué Me tocó ir a ver Un Boca River En ese momento La gente no me conocía mucho Estaba como dicen Los dos meses Eso que estaba Estaba adaptándome Que si me quedaba o no Me tocó ir a ver Un Boca River Y ver Como 5 mil Hinchas de Boca Callaron A 60 y pico De River Eso fue algo Impresionante Pero a través De cánticos Y como se metían En el partido Y desde ahí Dije Wow Esto es fuerte Entonces Creo yo que Cuando ya me metí Más en el tema De Porque ahí empezaba Llegando Yo todavía Acordate que San Lorenzo No tenía su propio estadio En ese momento Acordate que estaba Con Que estaba construyendo Que jugamos en cancha De la cama Que jugamos en cancha De Vélez Que rebotábamos por aquí Que rebotábamos por allá No teníamos casa propia Y se sentía eso de En cuanto hagamos el estadio Vamos a ser campeones Porque todo el mundo Todo aquel que jugó En esa época Decía San Lorenzo Por encima peleaban Todos los campeonatos Y al final Por una cosa u otra No terminaban Correcto Dando el golpe Vaya En un partido Me acuerdo De En En estado de Nules Nules El boy San Lorenzo Que nos hacen un gol Y ahí se nos va El torneo Un miércoles Un partido En tres semanas Correcto Se nos va Se nos va el campeonato Pero Y Veníamos haciendo Un campañón Impresionante Y Papá Papá Nos ganaron El Marquino Saldaña Hicieron una buena Papá Fuera Quedamos Y quedamos eliminados Y no lo podíamos creer O sea que También La La competencia De aquel momento Te mencioné A Tata Martín Luis Saldaña Por Dios Los emblemáticos De Nules Que en aquel momento Nosotros teníamos O a Ruggeri O a Néstor Lorenzo O a Pipo Gorocito Como representativo Mami Ahí estamos hablando De peso pesado Inclusive Estaba el gallego González Claro Y ¿Qué habrá sido Para vos Joder con Ruggeri Porque hablábamos De decir Ruggeri Campeón del mundo Por supuesto Cuando lo conocí Yo dije Ey Este fue el que yo seguí En México 86 Y dije Wow Dije Esto es lo que te da el fútbol Esa posibilidad De que hoy Estás en un lugar Y de repente viajas Y te da la posibilidad De rodearte Creo Mira lo que me voy a atrever A decirte Mira lo que me voy a atrever A decirte A ver Creo que ha sido Lo mejor en la historia Del fútbol argentino ¿Rusieri? No Me refiero A todo ese grupo De plantel Que había ahí En ese momento Claro Ese momento Del fútbol argentino ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos hablando Del Diego ¿Ok? Tu amigo Diego ¿No? Mi amigo Diego ¿No? Chilaver Diego Chilaver Mirá Estamos hablando El Negro Palma En Rosario Central El Tata El Tata Francesco Leon Rivas Mira Orteguita Mira Si nos ponemos A ver Juan Sebastián Verón En Su llegada a Boca Cuando lo empezó A romper en Boca Palermo Subinicio Que venía de estudiante Pasando A Boca También Lo que O sea Mira Había bastante 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 En San Lorenzo Montserrat Lo que era Este muchacho Javier Neto Si Tenía una pegada Bien bárbara Diestro Juego por izquierda Si O sea Son todas Cositas Que Te voy a decir Que las disfruté Y las pasé bien Y hoy te digo Que Veo muy buenos jugadores Pero no tienen ese peso Y lo otro es esto La Superliga Argentina Hoy por hoy también Cuenta con el privilegio Que donde Diego va El estadio Aunque él no juegue Se llena por verlo a él ahí Le ponen su trono Le ponen su silla Y creo que Eso es lo lindo que tiene Porque genera Que el aficionado Vaya Ahí está Un ejemplo De lo que te digo El solo que vaya Diego Y que no juegue Hace que vayan Diez mil Personas más A disfrutar De verlo ahí Eduardo Y pelearse con Maradona Y salí a la cancha ¿Cómo? Perdón Salí a la calle ¿Qué era? Uy Niquiera Niquiera Yo salí respaldado Con cuatro policías De la bombonera Pero después En la calle ¿La gente te decía algo Por haberte peleado con Diego? No 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 De ninguna manera Porque saben Que no pasó nada No fue una pelea Fue una discusión Dentro del campo Normal Como Como ocurre En Mi respecto futbolístico Entre los jugadores Eso No pasó nada Y eso La vez pasada También Escuchaba A Chilaver Que Ruggeri Me salvó de Chilaver En una jugada En un partido En Mar del Plato De la Copa de Verano No, perdón En Vélez Fue Partido Vélez San Lorenzo Cancha de Vélez Cuando se Se golpeó El chico Acevedo Sí Bueno Entonces Cuando miro que Chilaver sale el arco Me viene a buscar Ruggeri Si no se me venía Se me venía Encima ¿Vos lo llamaste A Ruggeri? ¿Y a quién Querés que llame? Si era el líder Del equipo El capitán Qué miedo Que se venga Chilaver Aparte Semejante Es armario Es un tipo grande Es un tipo grande Encima Vos tuviste En un momento Por tu forma de jugar Por tu manera Te han tratado Como se dice acá en Argentina De mala leche Yo sé Yo sé Yo sé Que me tislaron De mala leche Inclusive hay veces Que cuando juego Potra acá Le digo a algunos amigos Cuando jugamos Le digo Cuidado con los que desgás Porque al fútbol argentino Dicen que soy el número uno De los mala leche Me dicen En la historia Y aparezco Dentro del ranking De los Ásperos Toscos Pero no Gracias a Dios Nada que ver O sea Mi pasión ¿Sabes qué? Estaba leyendo Un título Que le dio Aragonés Creo Ya ha fallecido Aragonés ¿Aragonés En San Lorenzo? No No Un técnico Ahora en la mañana Leí un pequeño artículo Que hablaron Del Cholo Simeone Sí Entonces yo Te soy sincero Soy pasionario Tengo mi carácter Meto Lucho Al estilo Cholo Simeone Todo corazón Todo corazón Pasión y compromiso Así Lo que pasa Que después del accidente El chico Acevedo En Vélez Sí Se me complicó No pero Acárate que después Tuve Después tuve Senso No El Sí El ratón Ayala En San Lorenzo River En 3 a 3 Se fracturó Ayala Las costillas Conmigo En una divina Y de arriba Claro Y después de eso Ya todo te tira Y ese cartel No te lo sacas más Eh Pero me tenía miedo ¿Qué crees? Al equipo Le aportaba Y le sobraba Con eso Si me dejaban Llegar los defensas Sabían que iban a tener problemas Y Hace 25 años Fuiste campeón Hace 25 años Fui campeón Por Dios A larga distancia Y digo Guau Los años han entrado En varios de ellos Y Ahí se ve la diferencia ¿Con quién hablas? No Hay veces con Silas Eh Está Daniel Escano Hay veces He tenido Pero Muy Muy poco Seferino Dennis De Argentinos Pontiroli Eh Pinincho Martín Aguirre Pero Chatear de vez en cuando Porque mira Te digo algo Cuando vos te sentás A ponerte a ver Todas las páginas Que ha ido Todas las Los medios de comunicación El Facebook El Twitter El Messenger El No terminás más Empezás Uno Empiezan a caer cosas ahí Y empezás a mirar Y ya no ocupás Una hora y media Si te vas Tienes cuatro horas Y cuando menos acordás Ya son las doce De la noche Una Dos De la noche No 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 Yo solo medio veo Encimito Ahí algo Tengo la posibilidad De compartir Y lo otro es esto Por supuesto No me gusta Ponerme mucho A mirar Y a mensajear Y eso porque se extraña Te ponen Te ponen nostálgico Y se te complica Entonces prefiero Mejorlo Vos Un hondureño Un centroamericano En Argentina ¿Es lindo para vivir Argentina? Para mí Es un espectáculo Con todas las deficiencias Que tiene Pero te voy a decir Por qué me gusta Me gusta porque Pude convivir Relación social Con la gente Creo que eso Fue lo que me trataron Bien Cada familia Que vaya Tengo familia Hablar de la familia De Héctor Máster Su familia Hablar de La familia De los Dalsantos En Allá en Bulogne 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 Hablar de De Romina Teresniacov En Matadero Gente que me trató Muy bien O sea No me puedo Quedar del trato De lo que fue El argentino Hace mi persona Y creo que Vaya Néstor Lorenzo Compañero de San Lorenzo También O sea Para mí Todo fue un espectáculo Porque fueron gente Que cuando llegué Me atendió bien Y me trataron Bárbaro Con todas Las situaciones Vividas Que viví en Argentina A o veo Para mí Todas fueron En su mayoría Positivas Y lo bueno Que tuviste también Un entrenador Que era mucho Estar cerca Al futbolista Correcto Que por ahí Al principio Eso lo necesitabas Alguien que te esté encima Por supuesto Pero que te esté encima Que te aporte Que te aconseje Que te guíe Que te respalde Te da confianza Y creo que también Eso Hacía posible Que yo tuviera Una tranquilidad Importante Para poder desarrollar Mi trabajo Y mi talento El don que Dios Me tocó Contame un poquito De aquel campeonato De 2005 Que fueron campeones Que iban a Rosario San Lorenzo Para perderlo Para ser subcampeón Y de repente Un milagro de Dios Aparece el gol Independiente Después el gallego Hacer el gol Y San Lorenzo Después de 21 años Es campeón Uff Esa fue la parte clave De la que tú dijiste 21 años Fue campeón Entonces toda la gente Y cuando íbamos Vamos que ahora sí Vamos que ahora vamos a ser campeones Y nos caíamos Viste Nos caíamos Nos faltaban 5 malpes Y unos 10 centavos Solo eso Podía aguantar el Bambino Beira ¿Cómo? Solo el Bambino Beira En San Lorenzo Podía aguantar eso De llegar hasta la puerta Del campeonato Y que no se lo de Lo que pasa Es que Acordate que también Lo eran los mismos Los rivales que habían Eran bravísimos Cuántas veces Acordate Cuántas veces No se dio el torneo Hasta el final Así como pasó ahora Que ahorita se lo sacó boca A River Ahí Ahí Creo que el último Había sido el del 95 Exacto A ese nivel A esa alta competencia Me parece que Ya día no se da Una competencia Así de la Superliga Rentina Entonces A eso es a lo que me refiero Siempre ha habido Una disputa Boca River San Lorenzo Vélez En su momento El boom de Vélez Que Vélez Vélez Y San Lorenzo Venía de ganar La Intercontinental Y en gasómetro Lo agarramos Y ya Lo sacudimos Le dimos la bienvenida No aparte Se esperaban mucho Esos partidos Con Vélez Porque todos querían Ver a Ruggeri Con Chilabert Es que Voy a Por eso te decía Porque todos sabemos Que había ese morbo Esa presión ahí Y ambos con el cafete Y había que ver Y esperar cualquier cosa Que ocurriera en ese momento No me acuerdo el año Vos jugaste El que Ruggeri Le va de atrás a Chilabert Y Chilabert salta ¿No? Eso fue en una pretemporada Sí Cancha Y Mar del Plata No, Mar del Plata Es cuando se agarran En el área Sí Pero En Mar del Plata Se agarran en el área Esa la tengo clarita Sí, sí Y después Hay una engancha De Vélez Cerca del tiro de esquina Que Ruggeri Le va con los dos pies Y salta a Chilabert Es famoso Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Cierto No debe venir de Leogo Se le tira con todo Cierto, cierto, cierto Pero Eso ya Ya, ya, ya Ya era personal Entre ellos Creo Esa situación Que ahora estamos hablando Pero Son dos monstruos Dos jugadores importantes Que Ambos para sus selecciones Lograron hacer cosas importantes Que pesaron a nivel mundial El récord de Chilabert Como goleador Arquero goleador Tampoco No hay que desmeritar El gol que le hizo a River Después de la mitad Antes de la mitad de la cancha Impresionante también O sea Son todas cosas Que ambos jugadores Con la trayectoria El peso El respaldo Que tienen Importante Si te pregunto algo Del Bambino Veira ¿Qué recordás? Además de esa llegada Pero Siempre hay algo nuevo Del Bambino Que no conocemos Hay una Hay una anécdota Que corrate el perro al parejo Sí Javier Bueno Me temo de alguna hora Que dijo así Pero esa fue Dijo Recordé que El armarelo recién había llegado Cordobés Cordobés Y viene Y dice Armarelo Armarelo Pagaron Pagaron tanto Por vos No estás en la Peatonal Florida Corré Armarelo Corré No matamos De la risa Sobre todo Sabés Cómo es el cabezón Roger Cuando empezó Cuando empezó a reír Si todos Nos miramos a la cara Y todos Empezamos a correr Porque decíamos En cualquier momento Se viene El gesto Del profe Y eso La verdad Que también El profe Los recuerdos Gratos Que tengo con él Es porque Él venía Y nos agarraba Y nos fue O sea En una pretemporada Vino y le digo Ruggeri Contate un par de anécdotas Romino Y viste En el comedor Claro Sentado Todo Haciendo sobremesa Empezó el profe El Bambi a contar Y para qué Nos reíamos Escuchábamos Y Impresionantes Las anécdotas Que habían ahí Por contar Y creo que eso Es algo que Solo en el fútbol Argentino Lo puedes vivir ¿Por qué? Solo en el fútbol ¿Eh? Chile también Bueno estuviste ¿Cómo? Porque también estuviste en Chile Digo ¿Por qué? Sí pero Totalmente diferente No 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 Lo de Argentina Lo de Vaya Lo del Bambino Chiche Sosa Saporiti Pastoriza Que fueron los que yo tuve Eh Eh Gareca Eh Son Totalmente Diferentes A los de afuera O sea Los técnicos argentinos Hacen camaradería Hay Convivencia Interna Hacia asociarse al jugador Para que el jugador ingrese Y tenga una apertura Y no se sienta como el El enemigo ¿Viste? El odiado El no querido No Y creo que eso Eso marca una diferencia Del técnico argentino Sí, 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 sí Pero ¿Qué? No Me acuerdo La que vos decís Eh Se me barrió A ver No me acuerdo Que fue cerca del área Fue 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 una opción clara De gol Y justo me la apunté Y me la manda Al tiro de esquina Me acuerdo bien Esa jugada Porque la tuve La tuve Me tuve Recordándome Hace poco Me la refrescaron Esa Y me dijeron Nero Mirá lo que te devoraste Me dijo alguien Por ahí Y justo me la saca De una barrida Pero si yo me la llevo A barrer Y meto el gol Es capaz También me echan Ahora Estaba Araufo Relatando el fútbol argentino En aquella época Por televisión Eh Como El baili Era Tremendo Imagino Pero por eso te digo Pero por eso te digo Mirá Hasta eso Mirá Ahorita tenés a Viñolo Sí Kloss Muy buenos relatores Eh Que son de los que a mí me gustan A mí me gusta Viñolo Kloss Está todavía el uruguayo Sí Sí Ya en radio Ya en radio Está dando guerra ahí todavía ¿Qué para qué? Los empezás a escuchar Y vaya Lo de Kloss La pasión Cuando ahorita La Libertadores Cuando lo veo Es que aquí tenemos un problema Porque Eh Y Fox Sport Ya agarró El Fox Sport México Captó todo para allá Entonces no nos deja ver El Fox Sport Sudamericano Y ustedes en Centroamérica Quieren ver el Fox Sport Sudamericano Exacto Queremos ver el Sudamericano Pero no nos pasa En todo lo que es La Liga Mexicana Y todo eso Y se complica Yo trabajo en Fox Voy a hacer lo posible Para que eso pase Porque lo pide Eduardo Vener Vamos carajo Todavía Edu Contame Un poquito De esto Que siempre se los pregunto A los futbolistas Que alguna vez llegaron A San Lorenzo Y les toca enfrentar a Boca Sobre todo en la época De ustedes San Lorenzo le ganaba a Boca Y dentro de la camiseta Como se dice Aquí en Argentina ¿Qué tenía El jugador de San Lorenzo Cuando jugaba con Boca? ¿O qué tenía? Lo que pasa Que Sabíamos Que ellos Bah Sí, con todo el respeto Boca es un grande Y sabíamos Que con todo Boca era el grande Y que era uno De los equipos A vencer Quieras decir o no Es la realidad O sea Lo que pasaba quizás Sí Sabía Los partidos Boca era dificilísimo Que le ganes a San Lorenzo Exacto Pero A la vez Por el plantel Que tenían Por Por los nombres Que habían Siempre estaba Aquello de Perdón De 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 ganarle a Boca Y que al hincha De San Lorenzo Nos empapaba Y nos motivaba Y sabíamos que Teníamos que coparnos Y ganarle Como se dice eso Son hijos nuestros Que cantan siempre Eso Hijo nuestro Amor Y vamos Vamos No, no, no No te digo Me acuerdo Tengo Cositas acá Todavía me acuerdo Algunos cánticos Ya días No me pongo a ver Si era un cántico Es un cántico De los noventa Que te acuerdes Y que te motivaba Cuando estabas en la cancha No Vaya San Lorenzo De mi vida Vos sos la alegría De mi corazón Y después La otra Es que cuando Vamos a volver Cuando hablaban De volver al gas Al Avenida La Plata Avenida La Plata Esa era Otra de las que No se me olvida Acordate que yo Empecé cuando íbamos A jugar a la cancha De huracanes Que era bravo Que era bravo Vamos a jugar Ahí como local Y se nos complicaba Pero digo Se cantaba San Lorenzo Se cansó De pagar el alquiler En esa época Exacto Por hacerse Y que recordás Aquel día Cuando se inaugura La cancha ¿Qué veía la gente? Porque ahí Los protagonistas Era la gente Que volvía a tener casa Exactamente Exactamente Es lo que La casa La identidad Otra vez Tener una identidad propia Es decir Tenemos casa Tenemos Él estaba Bueno Se construyó el hotel Ahí nomás Atrás de la gradería Abajo De la popular Para que los jugadores Concentraran ahí Y tuvieran esa posibilidad Y se armó también El tema este De la cancha De entrenamiento Ahí a buen nivel También O sea Fueron todas cosas Positivas Que gracias a Dios San Lorenzo Logró hacer Y que Hoy Creciesi Fuera lo que fue En aquel momento Hablando de un amigo Darío Bombini Que es un amigo Un amigazo Que trabaja en la institución También con Con el presidente Marcelo Tinelli Creo Porque lo veo Es un representante De jugadores también Es un amigazo ¿Cómo? Era periodista En esa época ¿No? Era periodista En esa época Correcto Era periodista Periodista del gráfico En ese momento Que fue de los que Me ayudó mucho También estando en la Argentina ¿Para qué? Me dio una mano bárbara No me puedo quejar Al respecto Y que Son de los que Por eso te digo Me recuerdo siempre Porque él Siempre que Me envía O mando fotos O mandamos fotos Él está a veces En el gasómetro Viendo los partidos Y como siempre Lo sigo yo Por la Superliga En el programa De televisión Que tenemos Tengo esa posibilidad Y me apasiona Y disfruto Y para qué Te voy a decir No veo Otra liga Apasionante Así como la Argentina ¿Cómo viviste La Copa Libertadores Que gana San Lorenzo? Porque a ustedes también Una vez que fueron campeones Se les empezó a reclamar La Copa La Copa La Copa Sí Sí Pero también Lo de San Lorenzo Acordate que La Libertadores Por agarrar La Libertadores Decidiste dejar la liga Había que tomar una O la otra O la dos Entonces Se jugó por el tema De la liga De la Copa Libertadores Y era algo Que el equipo No está ahí Y también había Un muy buen plantel Con el profesor Bauza ¿Verdad? Claro Sí Por eso digo A lo lejos Lo viviste con nostalgia No Tuve la posibilidad De mirarlo Tuve la posibilidad De seguirlo Y te voy a ser sincero Me sorprendió también Porque Fue un plantel Muy joven ¿No? Sí No, no Tenía jugadores de experiencia Por ahí no tenía Pero no Tienes experiencia De decir 28, 29, 30, 31 No 25 26 No Tenía a Mercier Con 35 Romagnoli Con 35 32 Artigosa Sí Es un equipo Que tenía experiencia Por ahí Los de ahora Tienen menos Pero ese de Copa Creo que A ver Modestia Lo que pasa es que Artigosa Tiene la cara En ese hipote Toda rata O sea Pensás que se ve Un Un pie Por la manera En la cual juega Que juega Todo distendido Y relajado Claro No, no Pero fue un equipo Experimentado Eso también Es un equipo Que la gente Vaya Hoy por hoy Igual Ve el estadio Y cuando se ve Con la gente Es hermoso Es hermoso O sea La cantidad de gente Que te cabe En el gasómetro ¿Cuánto te cabe? ¿60? 37.000 y pico 37.000 Y los parados En la época De ustedes 45 Bueno Entonces Quiere decir que Está lindo O O Yendo Avenida La Plata Van a cambiar O van a ser Para mayor cantidad De espectadores La idea es esa Pero sabes que Hablando de Avenida La Plata Me quedó eso De que te acordás El cantito de la gente De querer volver A Avenida La Plata ¿Ya se hablaba En tu época De eso? No Lo que pasa Que se hablaba En el La gente te decía O pasaba por ahí Decía Esta es nuestra casa Nuestra casa Está en tal parte Uno decía Entonces cuando Enaburaron El nuevo gasómetro Ya creíamos Que 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 Pero la gente Siempre estaba con Que El Carrefour El Carrefour El Carrefour Muy bien Entonces Creo yo Que por esa razón Es que uno lo tiene O lo tenía En ese momento Palpable Ahí Seguidita Ahí El tema este De esa institución Pero bueno Ahí está ese estadio Que es un espectáculo Pero al espaldar Y a ver si la gente Quiere en verdad Volver Al estadio De La Plata ¿Puede servirme Otro poquitito? Por favor Ahí está Que está Sirviéndose un poquito De té Que está tomando Mate No, ¿no? No, un tecito Pero digo ¿Fuiste del mate Alguna vez? Sí Pero acordate Que el mate Tiene un tema Vos estás tomando mate Pero estás con alguien Te está sirviendo Compartís ¿O no? El mate no es para Mirá, mirá, mirá Mirá Aquí tengo mi mate Aquí está Ahí está el mate Ahí lo veo, sí Pero ¿Con quién? ¿Con quién lo compartís? Ponés el mate Aquí va a estar más solo Que un perro Porque ni mi esposa Ni mis hijos Le gustan Claro Por eso no Eduardo La verdad que Me encanta Charlar con vos ¿Volviste a la cancha A San Lorenzo ¿Alguna vez? ¿Después de que te fuiste? ¿A ver algún partido? No No pude Porque justo cuando fui Nego de Liga No pude Fue casi a fin de año Entonces ya todo estaba terminado Pero pasé por fuera nada más Pero no tuve la posibilidad De ir a ver ningún partido Ni nada Yo mediante Estoy pensando la posibilidad De volver De volver a ir Y disfrutar un poco De los amigos Porque esto Es parte del Recordar es vivir Dice un amigo acá José La va a cerrar El Proche de la Tucles Habla de eso De que El recordar es vivir Y creo que Al hacerlo Sería algo fantástico Y Eduardo Encima para ver a Tineri Como presidente ¿No? Porque vos Por Dios Con un autor de televisión Que hinchaba por ustedes No, pero Ese no dio una mano bárbara Tineri no dio una mano bárbara Ya estaba Acordate que ya estaba apoyando Al equipo en ese momento Ya era De los directivos Que apoyaba a la institución Nos invitó al programa Cuando fuimos campeones Y todo O sea Siempre Ahí empezaba A apoyar Pero no como lo está haciendo ahora Que ahora sí ya está metido En su totalidad Y tuviste un presidente Hablando de presidente Como Fernando Miele Polémico La pasada Tengo una pasada Que terminaba la reunión Que habíamos tenido Con el presidente Miele Me acuerdo Entonces viene Miele Le dice a Ruggeri Ruggeri No tenemos nada más ya Salta el cabello Y dice Muchachos Hay algo más Yo miro que nadie Levanta la mano Le digo Cabezor No le dije cabezor Perdón Ahorita Carlos Digo cabezor Pero allá le decía Ruggeri Le digo ¿Te acordás que quedamos De arreglar los premios Ahora? Oh es cierto Negro Gracias Se da vuelta Y le dice a Miele Arreglamos los premios Me quedo viendo Miele Con una cara Como diciendo Los sacamos de Honduras Los sacamos de ahí Viene a hablar De que van a arreglar Los premios Ahora Me quería tragar la tierra En ese momento Bueno Pero Era un presidente bravo Por eso Era un presidente bravo Pero gracias a Dios También Logró alcanzar cosas Para la institución Y creo que Hay que darle al César Lo que es del César Bueno El estadio lo hizo él ¿No? Correcto Ahí hay una plaquita En mi nombre ¿Vos pusiste un azulejo? Pero El azulejo Lo pusieron Para todos Los que habíamos estado En ese momento En la institución Para cuando fuimos campeones Con el profesor Héctor El Bambino Por eso te digo Ahí se dio esa posibilidad Inolvidable El momento Inolvidable La gente Ortega Sánchez El plantel que teníamos Por Dios Pazet Galeto Galeto El conde El duque El monstruo Galeto Paguay Era un monstruo No entiendo ¿Por qué no se va a jugar en Europa? O si jugó en Grecia poco Pero era En Francia fue que estuvo En Grecia En Grecia Así que Ese es el tema De Fernando Fernando Galeto Por Dios Un monstruo La sacaba Lidia Siempre La última Te hago agradeciéndote el tiempo ¿Qué camiseta guardás De San Lorenzo? ¿Cuál tenés Con más cariño? La de Cablevisión ¿Pero es de algún partido en especial? O Cablevisión O tenía La Topper Claro Pero digo ¿Es de algún partido en especial Eduardo? No Creo que no Creo que Te voy a decir así Hoy Hoy En aquel momento No fui de andar Preocupándome mucho Por la camisa Me explico O sea Exacto Porque la gente Me decía Nero Dame la camisa Dame la camisa Y pa Porque para mí Hoy 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 Que a veces quedo pensando así Dije Uh Pude haber cambiado la camisa Con Riquelme Diego Con Francescoli Ortega Tata Martino O sea Es que le pude haber dicho Dame tu camiseta Y cambiemos Y No 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 era de pensar De esa manera Pero bueno Después de aquel incidente Con Diego Del que tanto Que se habló Que ya lo hablamos Pasó solo en la cancha ¿Volviste a verlo? No Me tenían una camisa Plesada ahí En un programa Un día Que me prepararon Una Un buen tamal Que estaban Habían solo Gladiadores ahí Había un programa Recordemos a la gente Con ex jugadores Con ex jugadores Te quisieron Me habían Me invitaron al programa ¿Y? Y ese día No fui No fui No fui Porque tenía Otra responsabilidad Otro compromiso Y no fui Y cuando ya después Llegué a la casa Logré ver por tele Cuál era la situación Y era buen tamal Era buen tamal Que me tenían preparado Y era buen clavo El que me estaba esperando Si Diego llega a ver esto ¿Qué le dirías Hoy? Tanto tiempo después No Que con él no pasó nada Que está todo bien Que gracias por lo que le ha dado al fútbol Gracias por todo lo que le da Que aún acá en mi país Compartimos Hablamos de Diego Y No juega Él se lo dirige Y se habla de Diego Armando Maradona Llegás a los estadios Por eso te digo Comparto la Superliga En un programa con Todo Deportes Televisión El director de Mauricio Caguas Comparto con ellos Y Y hablamos de Diego Hablamos de De que cuando entró La bombonera Solo le dieron la placa No le pararon la cita Que la gente empezó Y Maradona Y que estaba Riquelme también Pero todos sabemos Que Que paradoja esa Que ocurrió con Diego Con Con Boca en ese momento Por eso Porque todos sabemos Que Riquelme le ha dado Más cosas a Boca Que el propio Diego Maradona Eduardo La verdad Me dio un placer enorme Yo te juntaba En Las Calco De chiquito En los álbumes Gracias Gracias No, gracias Un placerazo Compartir con vos Este tiempo Y la verdad Estoy sincero Lo he disfrutado Y me estoy tomando Mi tecito Relajado Haciendo la digestión Pero Es una Satisfacción El poder compartir con vos Y ojalá Te tengamos pronto Por Argentina Si venís Dios mediante Dios mediante Ahí vamos a Me voy a reír Porque voy a Ver a la gente Y estar por tanta pasión Cada partido Cada momento Y ver las caras Y los fastidios Cuando las cosas se pierden Porque tengo amigos Que hasta lo sigo Cuando refleja En su rostro Cuando el equipo ha perdido Está el doctor Rodofile Todavía ¿Está Rodofile? Está Rodofile En San Lorenzo Todavía Mierda Es eterno Rodofile es eterno Así que Te esperamos Te esperamos En el Pedro Gracias Un placer Éxitos Y que Dios los bendiga Y Dios guarde Al pueblo argentino En este tema De la pandemia Y que las cosas Se mejoren Y que todo vaya para bien Lo mismo para allá Un beso grande Eduardo Un beso grande Hasta luego Chao Bien Eduardo Barín Vene Charlando un ratito Con nosotros Es de todo Su carrera En San Lorenzo Almagro Sobre todo La verdad Una hermosa charla Que tuvimos con él Mañana El flaco pase